gente que tal como estáis aquí el test metal y estamos una vez más en high dance y junto a cojolol y a dervang que tal estáis chicos vamos a meternos aquí en wild west abajo venga el lejano este y no me metió aquí chicos unas partiditas que mira mira lo que voy a coger esto es easy win yo tengo un selector de block pues ponte ahí algo me parece que no voy a comprar ninguno todavía vale ojo al parco vale yo creo que hoy tengo el presentimiento que alguna partida ganamos eso está claro hoy tengo el sentimiento de que me van a pillar primero eso es como siempre en este que no es pvp es de los que más juego solo aguanto hombre porque tampoco hay que hacer mucho venga vamos hombre quedarse quieto me viene a machacar pobretillo lo tiene explotado haciéndote serio luego te metes veis chicos a plan por millas y está pasando si otra otro tipo de eso del truco a ver si se ve donde estoy chava para ti para la verdad es vale 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 yo entrado haciendo un bloque detrás del El que busca Ojo, ojo, ojo Vale, vale, vale A ver si me veis ¿Dónde estáis? A ver si me veis, eh Donde estoy es un cachondeo No te veo, tío Es que uno se había cogido Un melón, tío ¿Un melón? Un melón, mira, pues claro que la cuidaron Ah, mira, se están ahí hablando Dice, sé un watermelon Una sandía A ver Ojo, que ya buscan cinco, madre mía ¿Cuánto? Five Es que hay que tener cuidado con las rimas, chicos Ahí va el watermelon ese A ver Y se pone en la mía, mierda No se adaptó el watermelon No, no, yo no Yo estoy encima de la rueda Se ha puesto en la tuya Se ha puesto en la mía, mierda Vale, a ver Yo creo que esto es un sitio bueno, chicos Aquí esto es victoria Que no se ha No saben este truco, tío Uy, está aquí, está aquí Que está subiendo Es que si suben donde el Derva No lo pueden pillar Claro Es que nadie se lo sabe Y me sé subir al Terva Madre mía, Derva Con los hacks Con los hacks Estoy viendo Un trozo de paja Subiendo por una cascada ¿Qué dices, tío? Madre mía Ojo a Jack Es el watermelon, creo Watermelon ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Ah, no, ese ya busca Ay, Dios mío, tío Uf, hay mucha gente Estamos viendo aquí Muchos movimientos ¿Habéis muerto alguno? No, me han pillado Me han pillado Y a Derva Me tienes que encontrar, ¿eh? Venga Otro, madre mía Y ha muerto Churgo Soy un TNT Ah, vale Lo que pasa es que tengo que buscar Toma en un TNT, ¿no? Estoy muy bien escondido Yo también Vale, estamos muertos, chicos Estoy muy bien escondido Ah, y fue un más matrimonio Sí, sí ¡No! No habéis visto eso ¿En serio? ¿Pero qué acaba de pasar ahí? ¡Madre mía! ¡Madre mía! Muy buena persona, ¿qué? ¡Madre mía! No me lo creo, ¿eh? Yo estoy aquí impactado He quitado las manos del teclado y ratón Porque estoy flipando A ver Ojo, 130 segundos ¿Tú no has muerto, no, cojo? Yo no Yo estoy aquí con ninja Cojo ninja Madre mía Si hemos escapado de esas, chicos Yo creo que esto está ganado Esto lo vamos a jugar para ganar Y la siguiente para trolear un poquito A ver Es que he ganado ya prácticamente ¿Ha ganado? Ahora que espera una mejita ¡Dervant! ¡Ahí! ¡Dios! Mira, mira la pelea que tiene un día ¿Qué coño hacen? Dios, pero no corre más que yo, mierda ¿Está crujido? ¡Ven pa'cá! ¡Qué mal ha crujido a mí el Dervant! ¡Gabrón! ¡Qué tontos que son! ¡Pero por qué! Mira, mira a Dervant allí corriendo ¡Uy, Dervant, que casi me pisa! ¡Uy, uy, que casi me pisa! ¡Joder, tío! Menos más que ha seguido para allá ¡Mierda, tío! ¡Ojo, que están pillando mucha gente! ¡Están pillando mucha gente! ¡Anda, Iba! ¡Vale! Está Cojo buscando también ¡Madre mía! ¡Madre mía! Es que ya no tengo tiempo de encontrar Es que este sitio, chicos Yo creo que es perfecto Nadie se espera que esté aquí Y menos de esta forma ¿Vale la pista? ¿Qué eres? Vale, está cerca a mí ¿O sea, me estás viendo? Todavía no te puedo de esa pista Te estoy viendo, te estoy viendo Vale, vale Y eres un... ¡Ah! ¡Tapuyo! ¡Dios! Vale, soy... Digamos... Mmm... Como rojillo un poco ¿Rojillo? O sea... ¿Qué tú le vas a poder? ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Tapuyo! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Tapuyo! ¡Tapuyo! ¡Por rojillo! ¡Noooo! ¡Era un bloque de oro! ¿De oro? ¿Será mentiroso? Sí, 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 era de oro Pero estaba bien escondido, ¿eh? Sí, sí, sí ¡Madre mía! No puede ser, chicos No han pillado ¿Pero sabes por qué me he quedado? ¿Por qué? Porque al principio había visto Un bloque de... De oro moviéndose ¡Noooo! ¡Han ganado! ¡Han ganado a los Hyder! ¡Han perdido! ¡Han perdido! ¡Han quedado otra, chaval! Venga, vamos a echar otra rápida ¡Han quedado tres! ¡Madre mía! ¡Que no han dado, eh! No, Miguel Venga, Weigüez me mola A ver si pillamos otro No, otra vez no Vale, por Dios A ver, vamos a jugar a... Eh... Libraria Libraria, arriba Libraria, arriba, arriba Sí, 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 sí Vale Vamos a ver Mmm... ¿Qué me puedo coger aquí, tío? ¡Oh, tío! ¡Cógete el bloque de oro! Sí Pues no puedo jugar nada Yo aquí, de los bloques que yo tengo mejor No, no, no Yo mejor tampoco Porque puedo coger uno de oro O uno de cuarzo Así lo meto Oye, si te cojo uno de cuarzo y ganas El puto amo, también te lo di Eso sí es verdad Ojo que igual me la juego Mira, yo me voy a coger El que tengo A ver si va a ser un TNT aquí Yo le voy a faltar respeto a todo Madre mía ¿Qué es el final del parco? Madre mía, que me pasa el parco Yo me he tenido que coger el cuyo de diamante Pero creo que es que si no ¿Qué soy? Vale, vale Mira, es que me voy a poner en un sitio súper gilipollas, tío A ver lo que hacen A mí es que me apetece con K en esta partida Así que igual me dejo un poco Y este, mira Escóndanse, yo lo distraigo ¿Qué os dices? Es un héroe Es nuestro colega Mira, mira, mira Vamos a poner aquí el sitio de otro puto amo Vale, yo creo que aquí estoy bien ¿Dónde está el acojo? ¿Dónde está el acojo, chicos? Con esas risas que tiene Yo verá Yo creo que aquí estoy bien, ¿eh? Así podemos ver también muchas cosas ¿Qué puto amo, chaval? ¿Cómo lo que hay en el ambiente? ¿Dónde está escondido? ¿Qué jefe? ¿Cómo lo has hecho? Este tío Bueno, pues ya sabes dónde está Para cuando muera Sí, pero ahí yo no sé bajar Yo no sé bajar, ¿eh? Bajar Vale, vamos a ver Ah, yo aquí me sabía otro truco, tío Voy a intentar hacerlo ¿Otro truco? ¿Cómo me salga? ¿Cómo me salga? Dervan, Dervan está no más que con los trucos, ¿eh? ¿Qué? Es imposible que te pillen ¿Imposible? Eso se llama hacks No O sea, que Dervan es un bloque de piedra, ¿no? Que hay aquí Ah Usa la larga música ¿Qué? ¿Qué hace? Este no es Dervan Pero Espero que yo no esté igual de colocado que él Porque si no A ver Vale, vale Ya se están crujiendo ahí ¿Pero qué hace ese psique? ¿Estáis parados? ¿Pero ese psique en este FK o qué? Madre mía ¿Quién es la mesa de crafteo esa que está ahí trolleando? ¿Ese es Cojo? No, Cojo lo está liando por el chat ¿Estás liando por el Chávez? Ahí lo que ha dicho es retrasado Madre mía Está hielo, tío Vamos, amor, que ganamos por ausencia de gente Vamos a pegar el puñetazo a los... ¿A los seekers? Solo yo, sí, que lo voy a pegar Yo tengo uno en mi espalda, tío Yo tengo uno soplándome la nuca Vamos a matar los puñetaz Ese no se va ¿Qué hace el Cojo con un horno? ¿Qué hace el Cojo con un horno? Ahí llevo con un horno Mira, 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 mira Olvida de una hostia Dios ¡Ay, que me mata! ¡No, Cojo! Mira, mira, mira el horno del Cojo Mira el horno del Cojo Legal, de que me mata Mira, mira, mira Vamos a ir a la pelea, chicos Vamos a ir a la pelea No, Cojo, aguanta Que voy a la pelea contigo Mira, mira, mira Ojo, ojo ¿Por dónde está? Arriba del tú Le estoy portando al respeto Arriba, venga, voy, voy, eh Voy a pegarle, mantecao Entre los dos lo tenemos que partir Mira, Cojo, mira ¿Has visto este cubo? Mira, este soy yo Que me venía aquí abajo Es que le estás dando hostias No, no, mira En un pedestal estoy subido, tío Mira, mira Si lo estamos partiendo ¡Correr, correr, que nos matas! Yo soy el bloque de piedra este Se han repelado los bloques Oh, que viene Que viene Mira, mira Vamos, vamos, vamos Lo he tirado Lo he tirado Madre mía Madre mía Ese tío tiene que desistar al Minecraft Cuando acabe esta partida Vamos, vamos a bajar por él Vamos a bajar por él ¿Qué viene? En una de las mesas de clasteo Salta desde ahí Está ahí abajo Que no puedo subir la escalera Que no puedo Le damos, le damos Cojo No, no, caíte Ahora, ahora, ahora Dale, dale, dale Cuidado, cuidado Que viene, que viene por mí Eh, que va pa allá Que va pa allá Que me mata Que me mata Cuidado que va Cuidado ¿Me sigue? Sí, 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 sí Dale, dale, dale No, que viene por aquí Que viene Vale, vale, vale Vale, vale, vale Me tiramos Vale, voy, voy, voy Voy, voy, voy Mira, mira No, que me mata Estamos faltando respeto Madre mía, chicos Esto Pero este tío En serio Tiene que estar llorando Pobretilla Mira, tío Si hay nueve escondidos No, me mata No Madre mía Tiene que estar llorando Mon Te falta Hombre, voy a darle yo al cojo A mí no me falta respeto Un mierda Pero te voy a encontrar Aquí en el sitio poderoso Que no me encuentro Mira, mira pa arriba Ve por el otro lado Madre mía, ¿qué haces ahí? Si es que eso no vale Oye, pero Mira, me voy a bajar por ti Hombre, es que eso no vale Eres más tromposo A ver, está dando Le he dado otra hostia Hostia, vaya aguantando Ven para acá, ven Ven Vale, vale, vale Están ladando aquí unos perros No, no Me he muerto Está dado Está dado Me he colado Me he colado Estaba llorando Con el horno Con el horno era complicado Mira, mira Se ve un bloque Troleaba uno, chaval ¿A qué? Pero uno de los metros O sea Se ha acabado la tierra Madre mía Qué guapa esta partida, chicos Pero ese tío Tenía que estar amargadísimo Guau, que hemos liado Pues nada, chicos Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Si os ha gustado Dale like Comentar y suscribiros Recuerdo que tenéis El Twitter en la descripción Para participar En las encuestas que pongo Y para hablar de cosas divertidas Y nada, pues muchas gracias Por estar aquí Y hasta el próximo vídeo, chicos Hasta luego Hasta luego Hasta luego